Un abrazo, un beso, una caricia. ¿Quién imaginaba que nos lo iban a arrebatar de un día para otro? Que esa simple acción de salir de casa nos la iban a prohibir. Que ir a trabajar y ver a nuestros compañeros pasaría a ser uno de los mayores deseos. ¿Quién lo imaginaba? Y acá estamos, encerrados, tratando de sobrevivir a una guerra biológica. Que entre todos, unidos, vamos a ganarle la batalla. Hoy es tiempo de reflexionar, de volver a valorar aquello que dábamos por hecho. De disfrutar un café con nuestros seres queridos, aunque sea de manera digital. Tiempo de volver a decirte quiero todos los días a esas personas que nos hacen la vida más linda. Es tiempo de agradecer por estar vivos. Tiempo de hacer clic para que cuando todo esto acabe, sepamos valorar lo que realmente vale la pena. Es tiempo de pensar en el hoy, de disfrutarlo y dejar de planificar tanto el mañana. Tiempo de valorar nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra salud, nuestra familia. Hoy es tiempo de volver a pensar en los domingos reunidos con los seres queridos. Tiempo de disfrutar cada segundo de nuestra vida. Es tiempo de pedir perdón. Tiempo de decir, gracias vida, por darme una nueva oportunidad. Prometo disfrutarte.